bueno pero yo como amigo yo pensando la cosa váyase con su mujer si usted quiere porque su mujer lo quiere a usted y yo lo saqué ayer y que se viniera a pasar por más niños pero yo me di cuenta que usted no va hombre yo no voy a perder mi tiempo con usted usted no sabe la mujer que usted perdió usted no sabe lo que usted tenía en su mano mami llévame otra vez para yo para donde cuando tú me hiciste a mí mi amor no mi amor a mí después el puerco macho se cae por una sola vez ay mi amor como tú estás cuántas faltas me hacías mi amor de qué mi amor de qué quisiste salir de mí piste un poquito plata acepto lo tuyo y ahora viene de qué año ya mi amor fue bien para allá a no te fue bien no mira vete otra vez para ver si te va mejor tú sabes que esa mujer me llamó por teléfono y me citó un sitio de que para ella decirme algo la mujer de carbonera si la mujer carbonera bueno pero yo como amigo yo pensando la cosa váyase con su mujer si usted quiere porque su mujer lo quiere a usted y yo lo saqué ayer y que que viniera para acá para manzanillo a tuve que hay visto como son las cosas del mundo claro que sí pero ahora tú lo estás pensando eso oye cuando tú tenías que hacerle la cosa tú no lo hiciste ajá pero tú sabes que uno como amigo pero que ya yo sé que el amor vence bueno déjame hacer el negocio aquí para coger para donde aquel que lo llame y tal vez piensa que para buscarlo para que lo traerlo para acá y él sabe que yo para acá no lo voy a traer porque con esa caballa que él se me fue yo no puedo volver a poner otra vez aquí en mi negocio señores a veces la gente con caballar se daña en la mano porque con esa tontería mira lo que hace él no sabe el general que se le ha ganado ahí ya ha andado limpio bonito buen mozo yo tratando de hacer un hombre con ese serratrero y mira lo que me volvió fue una basura lo que me salió entonces lo grande fue que llevarte hasta julie también para que hacerme lo que me hicieron entonces si no me hagan eso yo me había quedado con mi mujer allá bueno pero y flor vete pon de ella yo tengo que esperar en la casita costado ah bueno está bien entonces déjame ir allá que ya me siento y que allá ya tú sabes pero oye que queda bien antes de llegar cuando viene a verte esperando con un hijo de ella un familia de de ella para sonar que tú que será verdad bueno llegas echando para ver tú sabes que yo soy pendejo vete vete que no te va a pasar nada pues ya tú sabes entonces nos vemos allá en la casita si si vete bueno esperemos en dios que sea para bien que esa mujer te mando a buscar y no para agarrarte preso porque tú le llevaste todas esas películas bueno que le vaya bien de la misma por fin ahí viene mi amor ya está llegando mírala ahí la belleza mía ay mamacita lo que sí que tú eres un hombre charlatán si amor de que como tú me vienes a mí a decir y que amor mami pero salúdame primero no me hable de saludarte con eso que tú me insistí ayer óyeme conmigo no cuente para nada yo pensaba que tú era que yo podía sacar algo de ti todavía pero me di cuenta que uno no puede perder su tiempo con gente como tú de la calle eh viene de la calle quiero te doy casa te doy una mujer te doy de todo una cama buena más sin embargo mira lo que tú vienes a hacerme ahora eh mami no fui yo fue el Caibito y Yuli es que tú no te puedes yo sabía que la Yuli esa no era buena tampoco ni que era familia tuya tampoco esa tiene que ser la mujer que tú tenías aquí y ese Caibito y ese enano yo sabía que el problema iba a traer entre nosotros yo te lo dije muy bien claro y tú me dijiste a mí que no oíste mami es que a mí no me gusta ese problema no me diga la palabra de mami no me diga la palabra de mami oye perdóname esa película usted la puede coger y quedarse con ella haga con ella lo que usted quiera que ese negocio yo se lo puse a ver si usted era la hombre pero yo me di cuenta que usted no va a hombre yo no voy a perder mi tiempo con usted usted no sabe la mujer que usted perdió usted no sabe lo que usted tiene en su mano mami llévame otra vez para que yo me lleve ¿para dónde? ¿para eso tú me hiciste a mí mi amor? no mi amor a mí el puerco macho se capó una sola vez y ya usted yo lo capé así que quédese con su Yuli y con su Caibito y vaya conmigo mami la película quédese con ella que yo no soy mujer de dos chances yo doy un solo chance ay santísimo mira ahora eh pues yo llevame de Caibito y de Yuli eh yo podía estar muy bien con mi mujer allá en Caibonera y mira ahora ahora yo me quedé solo yo voy a ver si el Caibito me ayuda a buscar a alguien todavía será para vender esa película porque que vamos a hacer wow compadre me tiré un rato ahí pero la calor y esos mosquitos no me dejaron eso era ui 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 Periflo y que es lo que está haciendo ese hombre que dura tanto para venir para acá Dios mío para poder de Dios Periflo y esto ahora ¿cómo y eso? ¿esa es la película que yo la vengo ya? no 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 Periflo ya suelte esa película en banda vendamos eso el lunes suelte eso en banda pero ven acá Caibito tú dijiste que anoche que ya la vimos toda mañana la vamos a vender temprano eso fue para que tú te relajaras y te estuvieras tranquilo que no te quisieras ir para allá para Caibonera suelte esa película en banda muchacho yo no vuelvo más para Caibonera tú lo sabes yo te lo dije anoche pero si tú no vuelvo más suelte esa película en banda ahora Caibito dime yo te voy a decir algo tú viste como estaba Yuli allá en ese espacio conmigo eh oye yo nunca había visto a Yuli así eh enamorada que está de ti Periflo enamorada pues los huesos pues tiene que está tú crees tú crees Caibito llévate de mí oye yo creo que esa mujer estaba celosa ¿sí? ¿tú crees? ay Dios pero tú viste como me estaba tratando mira Periflo coge eso de aquí que tú no vas a estar vendiendo películas aquí en el país oye cuando cuando yo la vi allá en la playa que le dije que iba para Caibonera para que fuera conmigo muchacho dice ella de que es verdad que te enamoré en Caibonera oye él viene por el que viene conmigo eso es lo que te estoy diciendo enamorada Periflo hay visto pues ya si esa mujer está enamorada de mí pues claro que sí debes enamorar Periflo porque damos una mujer enamorada así así como yo estaba y yo la veía allí de lejos allí en Caibonera y yo la miraba raro así yo la miraba yo decía pero esta no es Yuli compadre porque Yuli no es así bueno Periflo y ahora que tú estás ahora te quemaste tú con esa mujer no pero ya no olvidemos de esa mujer y vamos vamos oye voy a dejar películas y vamos allí vamos allí oye oye hoy es jueves en Nueva York es el día del pavo yo creo que es así y aquí el día hoy hay del pavo aquí hay del pato vamos a comprar un pato para sazonarlo y oinearlo y comiéndolo cañito deja eso así esperemos en Dios que la Periflo consiga esos chelitos porque con esa especial de cerveza que hay un de morena oye con esos dos mil pesos hoy oye nos damos un humo que hay que llevarlo en carretilla por la casa ay mi amor como tú estás cuánta falta me hacía tú mi amor de que mi amor de que mi amor de que quisiste salir de mí para irte por poquito plata acepto lo tuyo y ahora viene de que a ñoñame a mí no me fue bien para allá ah no te fue bien no mira vete otra vez para ver si te va mejor ay tú se habla porquería ajá porquería no yo no soy pendejo si hay si caibito eh como tú dejaste que me colgaran esa luz bueno yo no trabajo en el de norte bueno porque creo que tú trabajes en el de norte que tú sabes que tú la consumiste oiga lo que yo le voy a decir a usted yo desde que salí de esa casa yo no tengo que ver con lo que pase en esa casa pero tú tenías que apagar la luz porque tú la consumiste ah sí verdad pues yo tenía que apagar el bombillo no hay de allá güey tita claro ah oye yo no sé de eso suquita vamos para la casa amor no yo no quiero ir para tu casa yo estoy esperando a alguien aquí ah tú no quieres para mi casa no ah mira que bien ya tú te me saliste de corazón pues está bien dime pero te dejo esperando aquí esperándome a mí y te encuentro con la suquita mi casa por una noche por otro lado la cosa que me has visto que siempre tu culpa está bien hace tiempo que yo me comí otro aquí están los dos mil pesos si tú quieres verte con ella oye que no que no mira, aunque tenga el corazón parado no me voy ahí que no voy, no me conviene antes cuando yo me veía me daba para ti, entonces ¿para quién me da ahora? ¿tú sabes para quién me da ahora? para Jacqueline bueno mira oye, oye escobita barre nuevo ya tú no barres ni tienes palo de coba su tiempo pasó señorita para que lo sepa ponte duro porque esa mujer te echó de tu casa oye, oye, no me hable de esa mujer vámonos pero Azuquita está pasando así ¿qué está pasando ahora tú? yo no, Periflo porque yo te dejé ahí esperándome a mí hasta que yo fuera de prestamita a buscar dos mil pesos espérate, no voy a hacerte chivo loco que tú no vas a hacerte eso oiga, usted se sentó ahí si usted la ve que ella viene oiga, no quiero nada con usted porque usted me botó como un perro de la casa pero que yo estaba sentado ahí tampoco yo puedo tratarla tan mal a ella porque ella fue buena conmigo el que falló fui yo sí, tú fuiste que fallaste claro pero tú crees que ya es posible que ella te tirara esa ropa encima así como te la tiró ajá dime, tú no sabes cómo son las mujeres ah, son las mujeres no, usted tiene que dejar ahí eso compadre Periflo dime y oye tú crees que dos mil pesos den adiós compadre pero es un especial que hay no, Periflo y si no tú sabes que nosotros estamos impuestos a a cosas a hacer meneo en los negocios tú me entiendes ¿eh? a hacer meneo en los negocios oye después que no me vamos esos dos mil pesos sigamos pidiendo 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 entonces yo te voy a decir una cuando no aguantemos más Periflo sal adelante o sea que yo corro más que tú desde que tú salgas afuera de esa calle tú aceleras que yo te caigo atrás carito yo te voy a decir algo tú siempre tienes esos pensamientos malos ¿por qué no agarramos mejor nos vamos para la casita y vendamos esa película? otra vez con el tema de la película esa Periflo oye tú me tienes a mi casa con esa película pero si nosotros vendamos esa película esos cuantos de la película y los dos mil pesos que están aquí pasamos la noche entera mira bebiendo oye 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 te voy a decir a ti si esa película no se llegan a vender tú vas a agarrar mañana mismo compadre y se lo va a mandar esa mujer a esa película ay mi madre voy ahora lo que quiere bueno Periflo dime vinimos a buscar la película porque yo te dije a ti que tú sabes que yo durmí donde la loba ¿no es da? claro y la loba tiene DVD ajá y tengamos dos mil que tú cogiste en prestado de Juan Chiquito ¿no es da? sí claro vamos a vender la película la loba pues sea la loba pues dos mil pesos que ella lo va a comprar porque ella le gusta esa película de Rambo de Superman y toda esa vaina oye lo que tenemos que hacer ya nosotros tenemos que salir de esa película sea como sea sea como sea oye hasta mil pesos que ya no dé se fue estamos conformes búscala exactamente vamos de una bebida hoy copay que vamos a mirar y después lo mato ¿te ha visto? vamos y al hombre de Ico ayúdame ayúdame mira esa Periflo tú no has visto esa el on the take con su familia ay esa nueva sí déjame ver está en el treno esa sí en el treno mundial ay pero mira bueno Periflo esa mujer no está aquí yo creo esa mujer no está aquí ay el candado está por ahí fuera no 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 está aquí loba no está aquí ¿te ha visto? ¿eh? ¿qué tú crees si en vez de vendérsela la loba se la devolvemos a esa mujer porque es que la conciencia me está matando por dentro Periflo tú tienes conciencia a ti te la robaron un hombre que ha robado huevos gallinas y de todo tú estás hablando de conciencia sí pero mira como yo estoy ayudando a mí no me está gustando tira ese búscalo tira ese búscalo mira a ver lo que vamos a hacer con esa vaina porque eso me tiene a mí cansado ya bueno Capito yo debí dejarte ayer en ese parque a ti pasando trabajo ¿eh? pasando trabajo porque era pasando trabajo que tú estabas además comiendo yuca y plátano ¿y qué? pero el yuca y plátano lo mejor es que no coma nada no diga eso no diga eso que aquí tú te cepillas cuando mula y te le haces así a la grasa pero tú no la llamaste ni nada ¡loba! cuidado cuidado no tienen que estar echando gasolina no o seguro tú estás usando jabón de 1500 ay sí segundo vez Capito a ver si te hayo tú viste que los 2000 pesos que yo cogí allá abajo claro tienes que pagar mis pesos y yo mis pesos porque tú siempre te haces chivo loco oíste y me lo dejas todo a mí solo tranquilo Periflo tranquilo oye Periflo ¿qué vamos a hacer? vamos a sentarnos esperámosle aquí ¿qué tú crees? no, no, no si no viene me voy a ir Periflo mira a ver lo que vamos a hacer vamos a beber que el especial está a las 6 ya van a ser como las 6 pico Periflo yo estaba pensando una cosa dime ¿qué tú crees si nos llevamos a esa película porque yo creo que esta mujer no va a venir para acá hoy no, no, no vamos a llevarnos está bien Periflo hay más días hay más días que lo organiza como dice claro ¿qué tú crees? vámonos bueno agarra por tu lado bueno señor y vámonos con Dios vámonos por aquí para que nadie lo vea esto es como una maidad con esta película